Sobre una superficie de 46.000 m2 se levanta este nuevo complejo que ofrecerá a sus pacientes una atención clínica completa en 46 especialidades médicas, las mismas que en su centro de Pamplona, ya que han querido imitar el modelo que consideran de éxito. Es un modelo que genera conocimiento, es un modelo innovador, es un modelo donde potenciamos mucho la innovación y por lo tanto no pactamos con lo que ya hacemos, sino siempre queremos mejorar, o sea que queremos aportar a esta sociedad en esta querida ciudad de Madrid. No venimos a dar lecciones, nada más lejos, queremos sumar, lo que queremos es aprender y si es posible, si algo tenemos de bueno, pues que los demás lo puedan utilizar. 500 personas, entre médicos, profesionales de enfermería, auxiliares, técnicos y servicios complementarios nutrirán esta plantilla que tendrá dedicación exclusiva para ahondar en la atención al paciente. Fundamentalmente trabajamos para el paciente y para las personas, entonces esto se ha tenido muy en cuenta a la hora del diseño del hospital, en cuanto a estructura y a funcionamiento. El complejo albergará importantes avances tecnológicos como una resonancia magnética de tres teslas y se ha diseñado para que pueda crecer en el futuro y seguir ofreciendo a sus pacientes dedicación exclusiva a la investigación, la innovación biomédica translacional y a la sanidad, la formación de las nuevas generaciones sanitarias.